Sacaron a Sol del grupo de la escuela de Luciana. A ver, ¿qué dice la señora? Dice, señora, decidimos sacarla del grupo, aquí está otra, porque no queremos que nuestros esposos se la pasen viendo el perro. Usted es el diablo, vestida de mujer. ¡Oh, Dios mío! ¿Me sacaron del grupo? ¿Porque eres el diablo? Porque soy el diablo vestido de rosa. ¿Qué tiene? Así, amor, por aquí. Sí, me sacó del grupo, mami, me sacó. A mí me tocaba vender los tamales en tu escuela. ¡Qué rico! Pues sí. Miren, chicas, o sea, nueva polémica. Ahora yo ando peleando con las chicas porque me sacaron las viejas, me sacaron. Miren, señora, cuando usted me vea llegando con mi caja de tamales, así, miren, voy a llegar así, señora. Así voy a llegar con su caja de tamales. Señora, cómpreme un tamal. No, 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 no Gracias.